La verdad que es un orgullo muy grande, estamos muy contentos de recibir los chicos del barrio. Nosotros siempre recibimos las escuelas, pero sabemos que los chicos del barrio son distintos, nosotros queremos mostrarles que nosotros también somos del barrio, entonces recibirles es un orgullo para nosotros, para un apretón de manos, mostrarles las armas que usamos, la ropa que usamos en Malvinas, nos pone muy contentos que puedan venir. La verdad que se sorprende mucho, para ellos es algo nuevo, estar muy contentos, siempre nos pasa lo mismo, la alegría que nos contagian los chicos, nos ponen muy contentos de que se sientan felices de ver las cosas que tenemos. Esto es uno de los mejores lugares que tenemos en el país como museo, por ahí el pueblo no sabe, por eso empezamos invitando a todo el pueblo, a todos los vecinos, a todos los chicos, porque tenemos muchas cosas en Malvinas. Acá realmente se hace patria, en este lugarcito, en Terriconcito, de Trelew. Primero les mostramos lo que tenemos en el museo, lo que hemos traído nosotros, y después arriba tenemos, en la sala de arriba tenemos la parte del cine, que vamos a hacer varios documentales, varias películas en Malvinas, y la idea es contarles la verdadera historia de Malvinas. Malvinas no se olvida, esa es la idea, así que la idea es contarle a los chicos toda la verdadera historia. Después tenemos una merienda a cargo del municipio, que nos ha colaborado con la merienda, así que está muy buena la idea del municipio, con el grupo, con los centros combatientes, está muy bueno, así que bueno, esperamos a todos los barrios que se puedan ir anotando, también así puede ser más larga el recorrido y las visitas, ojalá puedan venir todos los barrios de Trelew. Gracias. 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 Gracias.